Batman Gotham City, la estatua de la justicia Una brutal batalla se lleva a cabo Es Solomon Grund contra los nuevos superhéroes de Gotham Al parecer con algunas dificultades para detener a Grund Quien aprovecha el descuido para escapar Pero alguien lo estaba esperando Y ese fue el fin de Solomon Grund Yo soy Gotham Batman logra detener a Grund Y recuerda, si te levantas, dolerá mucho más Dice Batman Gotham agradece a Batman por la ayuda Pero Batman estuvo observando Gotham dejó que se alejara mucho Él debería haber atrapado a Grund en 1.3 segundos Él hubiera pisoteado a ese hombre en 0.7 segundos Te he estado observando Eres bueno, lo estás haciendo bien Hazlo mejor Y se retira Un momento más tarde Gotham alcanza a Batman Diciéndole que necesitan mejorar Y quieren mejorar Y quieren mejorar No han venido para desafiarlo o algo parecido Han venido para ayudar a esta ciudad Su ciudad Tú, tú eres Batman Has estado peleando esta guerra durante años Pero ahora estamos aquí Y si estamos peleando mal Muéstranos cómo pelear bien Termina Gotham Más tarde en la Baticueva Bruce medita sobre la situación actual Sabe que habrá más aviones, asteroides, alienígenas Y él no será capaz de detenerlos Morirá y otro ocupará su lugar Pero también morirá No puede No hay nada que pueda hacer Hasta que llega Alfred Haciéndole recordar una vez más Que hay una reunión Con 250 invitados en su casa Requiere de su presencia Bruce acepta ir Pero no se quedará por mucho tiempo Y en otro lado de la ciudad En la oficina del comisionado Gordon Recibe la visita de un sujeto Con una petición muy misteriosa Estoy aquí para confesar La liberación de Solomon Grund Este sujeto llamado Bob Castro Había liberado a Grund Y luego le ordenó derribar la estatua Gordon se sorprende de la declaración de Bob Y antes que pueda detenerlo Bob saca una navaja Y se corta la garganta Diciendo sus últimas palabras Los Monsters Men ya vienen Los Monsters Men ya vienen Ya vienen Y muere Mientras tanto En la mansión Wayne Bruce se encuentra bailando Con una atractiva dama Pero se da cuenta de la señal Para el llamado de Balma E inmediatamente apresura en retirarse Su plan es incluir a Gotham Y a Gotham Girl en esto Los llevará con el comisionado Gordon La ciudad necesita que ellos vean Lo que están enfrentando Dice Bruce Mientras se retira Momentos más tarde Gotham y Gotham Girl Llegan al lugar del encuentro Soy Gotham y ella Gotham Girl Es un honor conocerle comisionado Gordon queda un poco sorprendido sobre esto Pero no tiene otra opción Además confía en Batman Aunque Batman no confíe Ni siquiera en Alfred Gordon explica la situación Sobre Grund y el sujeto que lo liberó Y después se suicidó en su oficina Y sus últimas palabras fueron Sobre que unos Monsters Men llegaban Pero Batman y los dos nuevos superhéroes Saben algo al respecto Aún así ellos podrán ayudar mucho Gracias a que Batman Quien una vez más desaparece Sin que nadie se diera cuenta Ni con la supervisión de Gotham Pueden rastrearlo Puedo ver a través de todo Puedo verlo todo Es imposible No es imposible chico Es Batman Finaliza Gordon Y en otro lugar ¿Estás asustado? Sí profesor Muy asustado ¿Estás feliz? Sí profesor Muy feliz ¿Estás triste? Sí profesor Muy triste ¿Estás furioso? Sí profesor Muy furioso Bien Muy bien Estás mejorando cada día Gracias profesor Strange Por favor Roger Después de todo este tiempo Llámame Hugo Es el profesor Hugo Strange Junto a Amanda Waller Quien al parecer Están en ejecución de un plan para ¿Salvar a Gotham? ¡Gracias!